Música Estas son las noticias más importantes hoy 13 de junio del 2014. Tal y como tenía previsto la mañana de este viernes, se realizó la ceremonia de inauguración del programa cultural del 75 aniversario del exilio español en México, que arrancó este fin de semana al interior del recinto C de Libet de la ciudad de Veracruz. El delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas Asociación Civil en Veracruz, Juan Antonio Treviño Flores, aseguró que el primer semestre del 2014 ha sido de pérdida para el sector como para el resto de los sectores económicos de la nación debido a la recesión que prevalece en el país. Pues como todos los sectores, con pérdida hay muy poco trabajo y al transporte tenemos otro flagelo, la cuestión del robo y asalto en todas las carreteras del país. Se han generado cientos o miles de estos, aquí en Veracruz te puedo hablar o seré engañoso de hablarte una cifra, porque como te comento ha disminuido el trabajo un 30-40%, entonces no quiere decir que el robo haya disminuido. Madres de familia del Centro de Atención Múltiple número 46, ubicado en la avenida Jiménez Sur, esquina Santos Pérez Abascal, piden el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno para sacar adelante la construcción de un aula-taller que servirá para más de 20 jóvenes con capacidades diferentes que pueden aprender un oficio, declaró Hilda Cruz Figueroa. Hay más o menos como unos 25 mil pesos porque nos falta lo que es el repello, lo que es las ventanas, la puerta, las instalaciones, el baño, el piso, que es lo más caro. Finalmente la obra negra no es tanto porque nos han apoyado, pero sí es para la construcción total, que es básicamente las terminaciones. Las empresas mexicanas les ha faltado cultura para poder atender adecuadamente a jóvenes que padecen alguna discapacidad, ya que no los toman en cuenta para algún trabajo. En empresas extranjeras, ya sean españolas o europeas, les han abierto las puertas, permitiéndoles serles útil en algún puesto de trabajo. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Peralta, se pronunció a favor de crear un código penal en el país. Debido a que en Veracruz existen dos, el entrevistado aseguró que la existencia de varios códigos penales en el país confunde y complica los procedimientos penales. Peña Nieto felicitó a la selección mexicana de fútbol tras su triunfo esta tarde en Natal por 1-0 contra Camerún a través de un mensaje de Twitter, Peña señaló, así se juega. ¡Viva México! ¡Felicidades! La presidencia de la República llamó a los mexicanos a festejar este triunfo. El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Malio Fabio Beltrones, aseguró que existe voluntad en el tricolor y en el gobierno de la República para que los estados armonicen sus legislaciones en la reforma político-electoral y con esto ya no debe haber pretextos para retrasar las reformas. La ciudad brasileña de Natal, que hoy acogió el partido del Mundial Brasil 2014 que enfrentó México y Camerún en su primera jornada del torneo, amaneció parcialmente paralizada por una huelga de conductores y cobradores de autobús, informó la alcaldía. La huelga se inició en la víspera y los trabajadores determinaron mantener el paro hoy, si bien el Ejecutivo Municipal determinó unos servicios mínimos del 70% en hora pico y del 50% fuera de esa fase horaria. Las visitas a la Torre Eiffel, el monumento más visitado del mundo, fueron clausuradas esta mañana a causa de una huelga del servicio de seguridad, informó la empresa pública que gestiona la edificación. La gestora del monumento, símbolo de la capital de Francia y que recibe cada día la visita entre 25.000 y 30.000 personas, lamentó el cierre de la torre, que penaliza a sus visitantes. El ex senador Marcelo del UTRI, estrecho colaborador del primer ministro Silvio Berlusconi, arribó hoy a esta capital tras ser extraditado desde Líbano, a donde escapó para evitar la condena de siete años de cárcel por asociación mafiosa. Según medios locales, el ex senador, que estaba acompañado por su hija, fue trasladado inmediatamente a la cárcel de máxima seguridad de Revivivia, a las afueras de la capital. Debido a la falta de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiocomunicación, entre otras causas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones retrasó tres meses el proceso de licitación de dos cadenas de televisión, con el cambio de solicitud de opinión de competencia económica del regulador del 16 y 17 de junio al 2 al 3 de septiembre. El partido mundialista que disputó México y Camerún quedó 1 a 0. Oribe Peralta anotó el gol y México dominó totalmente a Camerún para llevarse la victoria de 1 a 0 en el partido que tenía la etiqueta vital para sus aspiraciones de clasificarse a la segunda ronda del grupo A. La victoria coloca a México con los mismos tres puntos que tiene Brasil, su rival próximo el 17 de junio en Fortaleza, y deja a Camerún y a Croacia sin unidades. El árbitro colombiano, Wilman Roldán, se convirtió inesperadamente en la figura principal del primer tiempo entre México y Camerún, luego de que el Nazareno anuló dos goles del equipo tricolor. Roldán, juez central del partido, invalidó dos anotaciones mexicanas a los minutos 11 y 29, ambas marcas por Giovanni dos Santos y ambas por presuntos fuera de lugar. La quinta edición del MTV World Stage 2014 ya tiene nueva sede y se llevará a cabo en la Ribera Maya el próximo 31 de julio para transmitirse a más de 150 países mediante la señal de un canal de paga. MTV Latinoamérica confirmó que en esta nueva edición producida en México tendrá lugar en el Hard Rock del Hotel de la Ribera Maya, el cual podrá ser visto en Latinoamérica y posteriormente en todo el mundo. Entre los aportes europeos y africanos, la geografía genética de México preserva la diversidad tremenda de su componente indígena, por lo que cuestiona la validez de categorías como latino en el diagnóstico de enfermedades, según un artículo que publica hoy la revista Essign. El estudio genético más completo sobre la población mexicana hasta la fecha involucró a científicos de la Universidad de Stanford, la Universidad de California, el Instituto Mexicano de Medicina Genómica y expertos de Francia, el Reino Unido, Puerto Rico y España. Estas fueron las noticias más importantes hoy 13 de junio del 2014. Estas fueron las noticias más importantes hoy 13 de junio del 2014.